Los medios occidentales hablan de líneas rojas que serían factor para una posible intervención de la OTAN en Ucrania. Durante conversaciones altamente confidenciales, la OTAN ha establecido al menos dos líneas rojas que si se cruzaran llevaría a los países del bloque a intervenir directamente en el conflicto ucraniano y a enviar sus tropas para ayudar al Kiev, informa el periódico italiano La República. Pero ¿de cuáles líneas rojas estamos hablando amigos? Pues bien. De acuerdo con los datos del medio, la primera línea roja se refiere a la posibilidad de ruptura de las líneas de defensa de Kiev y a la implicación directa o indirecta de una tercera parte. Se señala que Ucrania ya no es capaz de controlar totalmente su larga frontera con Rusia, por lo que hay preocupaciones de que el ejército ruso pueda romper la defensa en el noroeste. En este caso, se abriría la posibilidad de crear un corredor entre Ucrania y Bielorrusia, y entonces Minsk se vería directamente implicado en el conflicto. Sus tropas y su arsenal serían un factor decisivo para Moscú, indica el periódico. La segunda línea es una supuesta provocación militar contra Polonia o los estados bálticos, así como un ataque contra Moldavia. Al mismo tiempo, se señala que no debe tratarse necesariamente de una invasión, sino de una ofensiva militar para poner a prueba la reacción de Occidente. La República también afirma que en las capitales europeas ya no se excluye la posibilidad de la derrota del ejército ucraniano y por eso, en el diario se indica, que es vital para los líderes europeos dejar claro a Rusia que una cosa es penetrar profundamente en los territorios orientales y otra, que no se puede permitir, es la toma del control de la capital. En otras palabras, Ucrania no puede perder y la Alianza Atlántica está dispuesta a intervenir directamente para evitar el colapso de Kiev, subraya. También añade que si el bloque militar finalmente decide involucrarse, podría despegar unos 100.000 soldados, que se encuentran en Hungría, Polonia, los estados bálticos, Rumanía y Eslovaquia. Sin embargo, en caso de que el bloque finalmente se implique, en primer lugar se utilizarían las fuerzas aéreas, mientras que las tropas terrestres solo se enviarían como último recurso. Al mismo tiempo, el periódico subraya que por el momento no hay planes operativos que prevean el envío de los soldados de la Alianza al territorio ucraniano, sino solo evaluaciones de posibles acciones en escenarios pesimistas. Recientemente apareció información de que Francia envió la primera unidad de hasta 100 soldados de la Legión Extranjera a Ucrania. Esta decisión ha causado preocupación entre expertos y especialistas que temen que pueda provocar una escalada del conflicto y un aumento de la tensión entre Rusia y los países de la OTAN. Los expertos expresaron su preocupación de que tales acciones de Macron pudieran conducir a una escalada del conflicto, ya que la reacción de Moscú ante la aparición de personal militar realmente profesional de un país de la OTAN aún no está clara. Una de las preguntas que surge inmediatamente de la decisión de Francia de enviar soldados de su tercer regimiento de infantería es si esto cruza la línea roja de Rusia con respecto a la participación de la OTAN en Ucrania. Sin embargo, la OTAN cree que es poco probable que Rusia dé una respuesta militar a este asunto en relación con los países de la OTAN, pero la Legión Extranjera definitivamente será atacada por las Fuerzas Armadas Rusas. El ex subsecretario adjunto de Defensa, Stephen Ryan, sugirió que el presidente francés puede tener dos razones para dar un paso tan arriesgado. En primer lugar, Macron quiere mostrarse como un tipo duro sin recibir críticas de la oposición interna y de los aliados de la OTAN, ya que los soldados desplegados no son ciudadanos franceses. Además, el líder de la Quinta República está molesto por la pérdida de influencia en África. Esta decisión de Macron podría tener graves consecuencias para la región y el mundo en su conjunto. Por un lado, esto puede percibirse como una demostración de apoyo a Ucrania y su soberanía, así como de la disposición de Francia a defender sus intereses y los de sus aliados. Por otro lado, esto podría provocar una escalada del conflicto y un aumento de la tensión entre Rusia y los países de la OTAN. Además, la decisión podría tener consecuencias políticas internas para Macron. Por un lado, esto podría fortalecer su posición como líder dispuesto a defender los intereses de Francia y sus aliados. Por otro lado, esto puede provocar críticas por parte de la oposición y del público, que pueden verlo como una medida arriesgada que podría provocar una escalada del conflicto y la pérdida de soldados franceses. Ucrania derriba 23 de los 24 drones SHAT lanzados por Rusia durante la noche. Las fuerzas de defensa antiaérea ucraniana derribaron 23 de los 24 drones SHAT lanzados por Rusia durante la noche informó este domingo el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, el teniente general Mikola Oleschuk. Las fuerzas rusas atacaron desde el norte y el sur con 24 vehículos no tripulados SHAT, 131 barra diagonal 136 y los lanzamientos se efectuaron desde la región rusa de Kursk y desde Cabo Chauda, en el territorio temporalmente ocupado de Crimea, precisó en su mensaje en Telegram. El ataque aéreo del enemigo fue repelido por unidades de misiles antiaéreas de la Fuerza Aérea y grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Como resultado de las operaciones de combate fueron destruidos 23 vehículos aéreos no tripulados de ataque en las regiones de Kharkov, Gerson y Dnipropetrovsk, añadió. Minsk acusó a Lituania de preparar tropas para invadir Bielorrusia. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Sergei Aleinik, declaró que Lituania participa en la financiación de fuerzas paramilitares destinadas a derrocar al gobierno de Minsk. Según él, las autoridades bielorrusas tienen datos concretos sobre la preparación y financiación de estos grupos en Lituania. La información que tenemos y que nos ha llegado a través de canales diplomáticos indica que las autoridades lituanas no sólo aprueban, sino que también apoyan activamente la preparación de formaciones paramilitares destinadas a cambiar por la fuerza las estructuras de poder en Bielorrusia. Cita Aleinik, según la agencia RIA Novorsti. En el contexto de esta acusación, el líder bielorruso Alexander Lukashenko expresó anteriormente su preocupación por los planes de los opositores que emigraron del país para apoderarse de la región de Kobrin, fronteriza con Ucrania. Lukashenko argumentó que la oposición podría solicitar asistencia militar a la OTAN para invadir Bielorrusia. Además, el jefe de la KGB de Bielorrusia, Iván Tertel, anunció la prevención de ataques con drones contra Minsk lanzados desde territorio de Lituania y mencionó la existencia de 50 fondos extranjeros en Lituania, Polonia y Ucrania que financian actividades para cambiar el poder en Bielorrusia. Es poco probable que el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense aprobado recientemente por el Congreso garantice el éxito de las tropas ucranianas en el campo de batalla, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Su comentario fue citado por el periódico británico The Financial Times. Los Kazashuk-30SM no permitieron despegar a los aviones ucranianos. Los Kazashuk-30SM impiden con éxito las actividades de la aviación ucraniana en la zona de operación militar especial. Según fuentes militares, las tripulaciones de la Fuerza Aérea Rusa están detectando e impidiendo activamente el despegue de los aviones ucranianos, destruyéndolos efectivamente mientras se preparan para despegar. Esta táctica permite controlar el espacio aéreo y reduce significativamente la amenaza potencial de los aviones militares ucranianos. El trabajo de los Kazashusos se caracteriza por una alta precisión y eficiencia, lo que proporciona una ventaja en el espacio aéreo de la zona de conflicto. Los ataques rusos al sistema energético de Ucrania causaron mil millones de dólares en daños. Los recientes ataques masivos con drones y misiles rusos al sistema energético ucraniano han causado más de mil millones de dólares en daños al sector, dijo el ministro de energía de Ucrania, German Galushchenko, este domingo. Desde el 22 de marzo, las fuerzas rusas han estado atacando las estaciones térmicas e hidroeléctricas ucranianas, así como las redes principales casi a diario, lo que ha provocado cortes de luz en muchas regiones. Hoy estamos hablando de pérdidas por más de mil millones de dólares. Pero los ataques continúan, y es obvio que las pérdidas seguirán aumentando, dijo Galushchenko en un comunicado. Añadió que el principal daño fue a las instalaciones de generación térmica e hidroeléctrica, así como a los sistemas de transmisión de energía. El sistema es estable hasta hoy, pero la situación es bastante complicada, dijo, agregando que gracias a las condiciones climáticas favorables. El sistema energético actualmente está siendo respaldado por la generación de energía eólica y solar.